Hola y bienvenidos a TheGamingCoffeeGentlemenSociety Soy Tanoka y esto es Far Cry 5 Estamos justo donde lo hemos dejado hace un momento para mi Unos minutos, horas a saber para vosotros El caso es que acabamos de liberarnos De las ataduras y tenemos que encontrar a la gente Hudson que se encuentra en algún punto de estas instalaciones Por ahora Había un arma ahí arriba, igual sería buena idea ir a por ella Porque imagino que no tenemos nada, obviamente Vale No sé lo que vamos a tardar en hacer aparecer a nuestro amigo el psicópata por aquí Pero echaremos una ojeada rápida a ver si encontramos, por ejemplo, un botiquín Perfecto Vale Pues vamos allá Desarmados Magullados por habernos tirado por unas escaleras con una silla A la que estábamos atados Y teniendo que salir de aquí Pues cuanto antes mejor, porque estamos en la boca del lobo Nos han pillado por sorpresa De hecho Paracaídas, en serio Me lo han quitado todo menos el paracaídas De hecho no esperaba que de repente Uh, nos metieran aquí A ver que más cosas tenemos Tenemos los prismáticos Perfecto Vamos a guardarlos A ti te voy a romper la crisma, pero ya Vale, me quedo con esto de momento Vale, en este caso sí que voy a llevarme el cuerpo porque creo que me pueden ver Y prefiero que no sea así Si no damos la alarma Tanto mejor Y porque tampoco está de más utilizar la opción ya que nos la dan Así que vamos a dejar los cuerpos por aquí Ligeramente ocultos en la sombra No os puedo saquear Debería poderos saquear Ah no, una vez he dejado el cuerpo Ya no me da Más opciones Vale, voy a hacer una cosa Que es quitar el punto este del mapa Del marcador Perfecto Para que no me dé por culo toda la misión Hostia, me iría muy bien alguna cosa más Vale, por arriba o vamos a limpiar primero la planta de abajo Vamos a mirar Que tenemos por aquí Aquí hay algo que parpadea Perfecto Cuchillo arrojadizo Genial Vamos a ver, lo tenemos equipado Sí Tenemos una carga explosiva La hemos pillado en alguna parte Ahí no se ha descubierto un mundo, eh Confesarse es Y ese tío ha hecho un teleport potente Igual sí que el científico este que inventaba cosas Quiero matar a este tío No Soy idiota Vale Pues he hecho el monger Porque yo pensaba Que tenía el cuchillo Y por alguna cosa tenía el C4 Pero bueno, no pasa nada, eh Cogemos la pistola ¿Qué más tienes por aquí? ¿Tú no tienes arma? Bueno, tampoco me quiero liar a pistoletazos ¿Qué tensión, no? Desprovistos de todo Con solamente una pistola Vale, voy explorándolo todo Porque me gustaría ver si hay alguna cosa por ahí oculta Y en caso de que así sea Pues pillarla Vale, un momento Esto es lo que quiero seleccionar Perfecto La situación podría ser peor Aquí Solo hay que confesar En el este Bueno Digamos que el exceso de gozo se sube a la cabeza Faith creó sus ángeles Pero nunca los ha tratado muy bien ¿Por dónde podemos pasar? ¿Veis algún hueco por ahí? ¿Pasa por aquí? No, no No parece Ya no tengo nada claro por dónde tengo que subir, eh Pensaba que era por aquí Súper claro No veo ni puertas Ni veo No veo nada Pues por aquí no es ¿Había alguna puerta Que no he visto? No, a priori Estaba esta puerta Bueno, está la reja del final Imagino que será la opción ¿No? Había dos rejas aquí Una aquí Una aquí No me he acercado lo suficiente Vale Voy a intentarlo Soy el ninja Un bate plateado Vale Se oyen bozos 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 y regocijos En el otro lado Ahí Al menos dos personas hablando Lo cual nos complica un poco la vida Porque creo que solo me queda un cuchillo arrojadizo Podría volver atrás, eh Ir a por otro Pero Pereza máxima Piano Podríamos tocar el piano La música Vamos a marcar a la gente Con los prismáticos Porque es más rápido Y más efectivo Uf, hay un mogollón de peña ahí, eh Cuatro personas Cuatro personas son un montón Prefiero una llave Prefiero una llave Leer Vamos a... Sí, es el mejor momento Llave perdida ¿Alguien ha visto la llave del armero? Me he pasado todo el día ocupándome de los recién llegados Y la perdí en algún sitio Lo último que necesito es que John se entere Si alguien me está tomando el pelo Ya vale TJ TJ Has perdido la llave Ah, ¿seguimos teniendo cuchillos arrojadizos? Bien Eso está bien Lo que no sé es por dónde Por ejemplo, este que está haciendo ¿Y esos dos? Vale Creo que primero iré a por ti ¿Cómo se ha... ¿Pero qué? Deja de reposarte Ha habido algo aquí Que no he terminado de entender Lo que estaban haciendo estos dos ¿Veis que está con la boca tapada? Uh, hay un barril de estos Alugiflauticos Y no quiero flipar Es como si estuviera poseída O algo así Mierda Mierda No se han pillado No, no, no Vale Voy a ir ahí Pero antes quiero encontrar la llave Mirar que tienen por aquí Y demás Lo primero es lo primero Y el saqueo es muy importante La llave Vosotros dos Y por aquí de momento No hay nada más, ¿no? Ahora voy a por ti, amiga No te preocupes Con un poco de suerte Nada va a sucederte Vale, aquí no hay nada Vamos a ir al almacén Y a rescatar a Hudson Vamos a coger cosas Eh... Sí, otro remolver Total En cuanto se nos acabe ¿Coger qué? Ah, vale Mostaza En serio Vamos a coger mostaza Vale No hay nada más Así que Vamos para allá Hola, amigo Vengo a hacerte una visita Conozco tu pecado Guía a todos Tus pensamientos y obras Tu pecado Es la ira Así que Te permitiré Convertirte en ira Que inunde tu cuerpo Y consuma tu alma Porque al final Seguirás estando vacío Y yo te estaré esperando Con ella Mierda Gas Vale Eh... Nos han dado unidades Todo me parece Maravilloso Pero... Sí Daré mi vida En el nombre Del padre ¡Eso pecador! Coño No veo a la gente Un minuto y once Esto va por tiempo Así que Vamos a salir de aquí Ya Cagando leches ¿Veis que están Todos súper ropaos? Son como zombies Rogados Venid aquí Venid aquí Venid aquí Coño Aguantan Aguantan Hemos salido fuera La pregunta La pregunta es Coño El helicóptero Botiquín 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 No la quiero cagar ahora Mierda La cagué No debería haber ido a por el helicóptero Me tendría que haber Largado sin más Y ya está ¿Os imagináis Que nos carga ahora Desde el principio? Todo el rollo Del tatuaje Bla 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 Bueno Imagino será Desde el punto este En el que tenemos Que empezar a huir O con suerte Ya estaremos fuera Pues no La respuesta está ahí Mierda No me acordaba Que había uno más ¿Dónde está? Eh, vale Vamos para arriba No recuperamos vida Estamos perdiendo vida Creo yo Tenemos botiquines Bueno, los usaremos Aquí arriba Y ya está Vamos a poner un botiquín Al menos salir Más o menos Llenos de vida Hostias No me acordaba No me acordaba de esta Vale, voy para afuera Voy para afuera No hace falta que me diga Tiros con todos estos Y vamos para allá Coño, perro Que mal rollero El rollo este De la secta ¿Ves? Es El poder Del sí Aquí ya no puedes Hacer nada Agente Vendría por ti Cuando me digas Vale No, no Ya me estoy yendo Ya No se te has dado cuenta Que tus altavoces En teoría Ni llegan aquí ¿Sabes? Vale Pues hemos escapado Bueno Pues me parece bien Me parece bien Vale Pues hemos conseguido Salir de aquí No sin dificultad Porque nos han partido La cara Un poco fuerte O hay que decirlo Son dos aviones Agente Agente Escucha Hay un problema Los edenistas Han desplegado Un monstruo Que llaman El revelador Es un puto tanque Quieren recuperar Las carreteras Una patrulla De la resistencia Está justo en su camino Necesitan ayuda Rápido El revelador Misión de la historia Mantén Blah Para el seguimiento Pero 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 Yo sigo en mi estrece Y de hecho Lo que quería era Venir hasta aquí Tenemos un punto De viaje rápido Pero creo que podemos Viajar a pie Así vemos un poco Todo este cacho Y nos dirigiremos Hacia el escondite Además He tenido ya Emociones fuertes Para un buen rato Así que Si ahora Nuestros enfrentamientos Son contra Patos Hurones Y comadrejas Pues tampoco Estará mal Oye Bien ¿No? O sea Ha estado guay Todo el rollo este Por cierto Todas las pociones Que hicimos ¿Las hemos perdido? No Aún las tenemos Vale Podemos crear La de animales Creo que la de animales Es la que voy a crear ahora Vale Pues no No lo creo Porque no tengo Ingredientes suficientes Perdiz Estoy de muy mala hostia O sea Que si me encuentro A alguno de estos Es que Uff Esturión pálido Tenemos que ir a pescar En algún momento También Para ver Que tipos de peces Hay Lo que pasa es que No lo hago Porque Imagino que os parecerá Un coñazo ¿Habéis visto esto? Que maravilla El río se nos lleva Arriba abajo Me parece Muy guay Vale Que la velocidad No es la que lleva el agua Y seguramente Bajaríamos un poco Más deprisa Pero Está muy bien El detallito Vale Pues ya estamos llegando Al emplazamiento Y por cierto Voy a ver Cómo están Mis amigos Boomer Puedo contar contigo Y a este No sé si pillarlo Tampoco hemos visto Que hiciera mucha cosa De momento Lo voy a pillar Bueno Para ver un poco El rollo Porque lo hemos visto Durante una misión Y le han partido La boca un poco Vale Hay gente otra vez Ahí Bien vistos Boomer Podríamos hacer Que el avión Hiciera una pasada Por ejemplo En plan Cárgate a estos Vale Con la H Vale Pues vamos a ver Que hace nuestro amigo Tu Boomer Ven aquí Oh Que bruto Que bruto El tío Vale Pues muy bien Nick Ray Ha sido muy bonito Vale Están muertos ya Así que de momento No nos meteremos por aquí No quiero arder Mira pero aquí Si que hay gente Vale Vamos a saquear Un poco Que hay más bonito Que saquear Tú estás meando Vale Vamos a mirar esto de aquí Mientras estos se pegan Se parten la cara muy fuerte Nosotros miramos No tengo preparacionista Grace Y ya está ahí fuera Llevando la lucha A los santitos Tiene un montón de material Guardado en el búnker Que hay debajo de su casa Tenemos que encontrar La forma de bajar ahí Para que la secta No se lo lleve primero Dejando notas ¿Entendéis que Que lo ponéis fácil? Vale El sitio está aquí Y Para entrar en la casa De momento No veo acceso ninguno Aunque estas paredes Parecen un tanto Frágiles ¿Podremos subir? No Yo creo que estas paredes Pueden ser la clave No Pues No ¿Cómo entraremos aquí dentro? Hay una tirolina Pero No creo que nos deje dentro A ver Vamos a ver ¿Cómo nos metemos? Y estamos con los pesados De turno Vale De nada, hombre Vale Vale Eh Coño Dios ¿Tú te das cuenta? Chicos, chicos Chicos Habrá que poner un semáforo En esa esquina Porque Está la cosa un poco jodida Vale De momento No consigo subir Por ningún Lado Espérate Que igual era todo Como más fácil ¿Sabes? Igual no hacía falta Subir por ningún lado Y simplemente Metiéndonos aquí Entrábamos Vale Esto es una escalera Vamos Eh ¿Por dónde entro, tío? ¿Por aquí? Ah, vale Es un circuito Vale, vale, vale Ya está Ya está Ya está todo controlado Perfecto Perfecto ¿Y ahora qué? Tenemos que entrar ahí dentro ¿Por dónde nos metemos? Hay una mesa Así que Exacto Han puesto un par más Para despistar Pero Nadie engaña A esta mente astuta Bueno, esto Lo podría resolver Un niño de 3 años Las cosas Coño, pensaba que era un oso Pues no Una cisterra Vale ¿Vuelves a atacar? Pues yo me escondo Porque me vas a reventar Yo de ti, Boomer Me escondería también Vale Estamos en un refugio preparacionista Y vamos a ver Qué tenemos por aquí Bueno No sé si lo digo a tiempo o no Pero Desde luego Grace no está aquí La trinchera Completado Perfecto Miliciano Disponible en el menú de personalización Nos podríamos disfrazar de milicianos Eso quiere decir Que podemos venir aquí Y Sí, ya lo hemos visto Me da igual Lo vais a ver otra vez Venir aquí Y Atuendo Directamente pillar el de miliciano Que se supone que es el que hemos desbloqueado ¿Verdad? Qué camiseta más Chula Aquí está Miliciano Nos podríamos vestir tal que así Con que nos da igual en realidad Pues vamos a ir así Porque esta camiseta es la de No lo sé Vale Pues nos equipamos así Queda como más Flipado de la vida Vale Mira Revistas Genial Esos son puntitos Un montón de pasta Una pelota Y esto que tenemos A cambio de Ah mira Pues sí Yo creo que lo prefiero Vale Solo me das esta opción Así que Tiraremos esto En lugar del rifle Me parece guay Nota Una nota En cursiva Grace Convertimos Afganistán En un lugar Del que la gente No puede volver Te tragaste todas las historias de guerra Que te conté No pensé que me seguirías Pero lo hiciste Me seguiriste tan de cerca Que me sobrepasaste Eres mejor tiradora Y mejor soldado Eres mejor deportista Y tienes medallas Que lo demuestran Tuviste que luchar En la misma guerra que yo Eso no es lo que yo quería Pero estoy orgulloso de ti Soy incapaz de decírtelo a la cara Resulta que no soy un soldado Tan valiente como pensaba Papá Eh Grace 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 Ahora diréis Sí tío Es ella Pero Grace O sea Es el padre del que nos hablaba ella Eh Anteriormente Grace He encontrado tus tres ositos Vale Pues que bien Vamos saqueando las cosas de los colegas ¿Qué tenemos por aquí? Un baño Sin más ¿Puedo hacer popo? No Vale Vamos a Abrir esto Con nuestro Sopleto No sé si las ganzúas Son más rápidas O tienen algún tipo de beneficio Que no conozco No lo sé Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Habrá alguna cosa más ¿No? A ver que no me quejo ¿Eh? Pero Pero quiero más cosas Quiero más Pues no Ya estaría Hemos limpiado el Garito Tenemos todo lo que nos podían dar Y nos podemos ir de aquí La que estás liando amigo Vamos a ver un momento las habilidades Por cierto Esto es para el piloto Para que vuelva más pronto Grace lo mismo Esto es para Tener el traje aéreo Estaría bien el traje aéreo ¿No? Ver a ver un poquito Yo creo que Que sí Creo que mola Vale Pues venga Ya estamos para allá En realidad las habilidades Que más o menos me interesaban Creo que ya las tenemos Y ahora podemos salir por aquí Ah podemos salir por esta ventana Porque se ha liberado Genial No podemos salir por esta ventana Porque no se ha liberado Sí Vale Pues mientras Nick está aquí Ah coño Mira Otro tesorín Para ir a buscar No sé si va a poder hablar Con nosotros Ahora Tío te has cargado A Polín Pobre que te había hecho Ven aquí Ven aquí No te bañes ahora Venga va Me cargo el piloto Y ya está Voy a acercarme por el flanco Vale Me has dado la ubicación Que es lo que más me interesa de todo No muy lejos de aquí Hay un Bla 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 Pero se ha cortado Entonces no sé si me has llegado A dar la ubicación O me he quedado con las ganas Bonita duda es Vale Hasta que no nos carguemos este tío Míralo Genial Pues ahora podremos hablar contigo No muy lejos de aquí Hay un autobús desguazado Donde suelen quedar los de la resistencia Sí Eso me estabas contando Los vi acumulando botellas y alcohol Parece que iban a jugar con fuego Vale Jugando con fuego Pues tenemos la ubicación Aquí Pero no sé si No sé si ir para allá Y a ver Bueno también podemos ir para allá A ver que nos encontramos Autobús de la cárcel Sí Vamos a ir para allá Vamos a ver que nos encontramos Y igual me voy a hacer alguna misión más Porque tenemos tiempo Podría pescar el pez A tiros Sería un poco Flipado de la vida Vale Vamos para allá Vamos para la ubicación La tenemos marcada en el mapa Así que Vámonos Cómo vamos de armas Y toda la historia Pistola Bate Y mira Hablando de armas Podemos venir aquí Y pillar nuestro kit Ubicación descubierta Urogallo Hola amiga ¿Qué tal? Así es De hecho vengo a que me suministres cosas Como por ejemplo Esto Que lo tenemos ya Aquí en lugar de la escopeta Genial Luego quiero que me des Una de estas Que voy a poner Aquí en lugar de esta de aquí Y luego pues Pistolas Yo creo que ya vamos bien No sé cuál de ellas Creo que la 1911 Y ya me está bien La verdad Vale Pues muy amable Vamos para allá Hay otra marca de Futuro tesorín Uy Por aquí tenemos lío Vete para allá Boomer Hay un arquero Pero no tiene ni idea Donde estamos Esto de que se marquen Tan a través del O sea Ya sé que lo he dicho Más de una vez Pero no sé Como que no me termina De convencer Las cosas son muy fáciles Igual sí que tendría Haberme puesto el juego A nivel difícil Pero es que tampoco He encontrado la manera De cambiarlo A medida que va avanzando La cosa No sé ¿Qué arco tienes? Uno ¿Puntos animales? Tío ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Bueno Pues no te puedo saquear Porque ya estamos A full Así que Vamos directamente al puesto A ver qué encontramos por ahí Vale ¿Dónde está La carta? Está Dentro del bus Ahí está Vamos Cuéntanos Todo eso Que no deberían saber Los enemigos Pero que tú has dejado Escrito en una caja Nota preparacionista Jack La secta al fin Se ha vuelto loca Bueno Más loca aún Escondamos el material Dentro de la tubería grande Nos vemos allí Ten cuidado con los osos Howard Vale La tubería grande He visto en el lago Yo creo que va a ser ahí Mírala Sí Había visto en el lago Pero hay un Lobo No dispara a nadie Habéis visto el mojón Uy 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 Todo bien amigos Vale Este iba con un arco Perfecto Pues había visto la cañería esta Desde ahí Y el lobo está Aquí Da un poco de asquete Coño Lo que me faltaba ya era un carcayú Vale Una pizza Me dio comer Bueno me dio comer No has comido nada Tío Lo has dejado ahí Pero no se tira la pizza ¿Qué pasa? Deja que se mate Boomer Ven aquí Ven aquí Ven aquí Porque te lías Mira Quédate aquí Oliendo al animal muerto Que sé Seguro Bloqueado Requiere una llave Bien ¿Dónde vamos a conseguir una llave? ¿Dónde podrían esconder una llave esta gente? En la zona de búsqueda Creo que me están Me están buscando O es que estoy yo en la zona de búsqueda Oh Mierda La zona de búsqueda Mírala Joder chico No tuvisteis mucha suerte Lo lamento Vale pues vamos a ver Bueno de hecho había el rastro de sangre ¿No? Como para que lo pudieras seguir Y tal Revistas Basta ¿Cuánto dinero nos han dado? Vale Molotov mejorado Requiere menos ingredientes Genial Chaleco Chaleco Vale Pues ya está Hemos aquí Ya está ¿No había una caja fuerte? No, 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 no Aquí tiene que haber gato encerrado Bueno Igual no hay gato encerrado Ni caja fuerte Igual lo hemos hecho ya Pues nada Pues yo creo que Podríamos ir Igual a por alguna misión secundaria Por ejemplo Como por ejemplo Oh Perdón, perdón, perdón ¿Alguna de liberar algo? Wendell Röder ¿Qué es esto? No sé lo que es Vamos a mirar las misiones Que siempre será mucho más fácil Incautación de gasolina Estas son las principales Así que ¿Qué tal? Vamos de Convoy armado El periplo del héroe Los dispositivos de escucha De la torre de telecomunicaciones De Purple Top Ve con cuidado Como te caigas No lo cuentas Me dan un poco de pereza Las misiones de De Lo diría cantando De subir a las torres ¿Eh? ¿Y si vamos a liberar Algún punto de estos? No hemos liberado ninguno todavía La granja Sunrise Playa de maniobras Copperhead Y centro de envasado De Gardenville Pues Podríamos ir a por este Por ejemplo Venga Pues sí Me mola Me mola la idea Vamos a ver si podemos Hacer algún viaje rápido Para llegar ahí Lo más rápidamente posible Por ejemplo Aquí Al lío Creo que no he liberado Ningún puesto así Conscientemente Otra cosa son los pequeñitos Que vas pidiendo Porque por misión Te los dan Pero ir directamente A hacerlo Es la primera vez Así que estoy como emocionado He dicho como Libera el puesto de la secta ¿Quién está ahí muerto? Yo te ayudo Has matado en un accidente De tráfico Y Y lo sé Coño Vamos arriba Cuidado que A veces Revives a la gente Y le atropellan Vale 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 ¿Os acordáis que nos han dicho Hace un momento Que había un camión Que Bla Pues El camión Uy Este cacharrín Vale Pues parece ser Que el camión Corretea por aquí Reventando Todo lo que encuentra ¿Pero qué crees? Que voy a ir por el camión Hombre Igual antes Necesitaría Bien Pues hemos dado aquí Hola chicos He llegado Si no paramos ese trasto Nadie lo hará Mira lo que ha pasado Ahí atrás Vale Pues ya la hemos liado ¿Qué os parece? Bien ¿No? Uh Paso del gas Hostias Vale El del mortero a tomar por culo Es el que más me preocupaba Bueno En realidad El que más me preocupa Ahora mismo Es el del lanzallamas Bien, bien, bien Cúbrete Cúbrete No te ha visto nadie Ese, ese Es el que me preocupa Ahí estoy ¿Ese es lo que buscabas? No Boomer Boomer Cuidado Boomer Lárgate Ven aquí Boomer Bien Granja Sunrise Pues ha sido como muy fácil ¿No? Esto Igual es porque es la primera O era el objetivo más fácil de todos No lo sé Pero ha sido muy, muy, muy Muy fácil Mucho Me gustan mucho Estos vídeos en los que se ve la gente Animadamente Recuperando el lugar Eso hay que decirlo ¿Crees que podrás ayudarme a la clave? ¿Crees que podrás ayudarme a la clave? Este sitio Piénsete bien lo que vas a hacer Agente Me molesta un poco Ya sé que soy De nada Mira, os lo estoy robando Ya sé que me quejo, eh Pero Pero ¿Por qué me ponen dos personas hablando a la vez? ¿Sabéis? Cuesta tanto hacer que cuando un Personaje importante de la historia está hablando Los penejotas no estén pegando su Peyorata de mierda De verdad, eh Esta juventud No hace nada bien, coño Venga, a ver Si tenemos alguna cosa por aquí interesante Que no sea resbalar ¿Puedes subir por aquí? ¡No! Vale Mmm No veo que haya nada, ¿eh? No bajes la guardia ni por un segundo o morirás Vale Pues Esto lo hemos liberado ¿Y si vamos a por el camión? ¿Y si vamos a por el camión? Pido un bazooka Y podemos ir a por el camión, por ejemplo Incautación del revelador La secta ha desplegado un monstruoso ariete Con ruedas llamado el revelador Mientras esté en la carretera Tendrá el control de todo Hay que destruirlo Esto me gusta Además está cerca Y puedo ir a por Si puedes comprar Bajando en tirolina ¿Por qué hacerlo a pie? Vale, vamos a comprar aquí A ver qué tienes para nosotros Que podamos usar Por ejemplo En primer lugar Vamos a poner un bazooka Creo que no tenemos ninguno comprado Y espero tener Dinero suficiente como para hacerlo Yo creo que esto es ideal Para que el del camión Nos dé lo mínimo posible Por saco Vale Esto en lugar de esto Miras no hace falta Y colorines Pues obviamente Tampoco Así que Hacia atrás En teoría lo tenemos equipado Y lo que sí que podríamos hacer Es equipar alguna mira En el rifle Para al menos Tener un poquito más de alcance En caso de que lo necesite Si no, pues disparar desde la cadera Vale Y espérate Espérate que voy a vender Voy a vender Porque si no Se me llena esto de basura Bueno, tampoco tenía tanta cosa Vale Pues vamos a por ese camión Que está ahí Vale, además Tenemos todavía Nuestro amigo Operativo Sí Vale Pues igual lo podremos utilizar Para que ataque el camión también Y eso puede ser interesante A ver la mira Vale Es una por cuatro O una No sé Bueno, no hay mucho Aumento Lo único que hace es Nitificar la imagen Es que ni eso Es la mira absurda He pillado la mira más absurda Que podía pillar Porque se nos come Mogollón de Espacio De visión Y no nos aumenta Nada Chicos Llega el hombre No os preocupéis Hay que petar un camión Y yo lo reviento Y yo lo reviento ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Hoy es el hombre! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Ya viene! ¡Ay, dios, ay, dios! ¡Prepárate! ¡Que no se detiene! ¡Tenemos que correr, joder! ¡Pocos preparacionistas! ¡Se fuerte! ¡Podemos lograrlo! ¡Que no me van esas cosas! ¡Ese trasto no puede avanzar Pase lo que pase! Vale ¡No hay manera de detenerlo! ¡¿Qué hacemos?! Pues coño, detenerlo Vale A ver si le podemos marcar ¡Aquí está! ¡Sé fuerte! ¡Podemos lograrlo! ¡Dios, he oído el bombazo desde aquí! ¡Es increíble que lo hayas logrado! ¡Agente, yo! ¡Joder! ¡Todos estamos en deuda contigo! Nada ¡Nuestras carreteras vuelven a ser seguras gracias a ti! ¡Sé que Dutch te tiene de un lado para otro! ¡Pero no te cortes con nosotros! ¡Cuando quieras hablar, aquí estaré! Pues me esperaba... Algo más chungo, ¿no? Joder, me estoy frustrando Hoy está siendo todo como muy fácil Y eso no mola ¡Allí abajo! La expiación es el último paso Antes de acoger la palabra del Padre En vuestro corazón Nuestros pecados, una vez expuestos Ya pueden ser purgados Liberando nuestra alma Y abriendo nuestro corazón El dolor de la expiación Depende de la gravedad del pecado Y gracias a la gente Los pecados de la resistencia En efecto son... Graves Pagaréis por sus actos Recibiréis la palabra del Padre Con los brazos abiertos Y todos la aceptaréis ¿Quién estáis aquí mirando tú? Uy, cabra Que... Esta peña está muy loca Está muy loca ¡Soy Larry! ¡Voy a ir a ayudarte! ¿Quién es Larry? Ahí... ¿Quién es Larry? ¿Quién es Larry? Vale, quiero mirar una cosa Estamos junto a una de las torres De hecho estamos junto a la torre Que ya teóricamente liberamos en su momento Pero que por lo que fuera No nos dio el... El objetivo Voy a marcarlo un momento A ver si nos cuenta esta No, destruye las antenas 5 de 5 Vale, pues la misión Que por algún motivo No se nos cumplió en su momento Ahora sí Pero yo creo que ese de ahí es Larry Porque salía un helicóptero Que caos, gente Disparo por... Por simpatía, eh Me lo parece a mí O esta peña empieza... A vender con vehículos más chungos Hostias, pues sí Vale, pues no sé si Larry Nos está esperando ahí arriba Y vamos a tener que subir Deja a mi perro en paz Mamón Vale, pues tengo esa sensación Tengo la sensación de que tengo Subir ahí arriba Y que una vez ahí arriba Larry Porque nos salía en la imagen Con un helicóptero Pues probablemente nos saque de ahí O cualquier cosa Así que lo que voy a hacer Vale, Larry No te preocupes Ya me encargo Subo ahí arriba otra vez Por tercera vez Estoy subiendo más... Ahí arriba más veces De las que me gustaría En serio Estáis lamiendo ahí Vale Como si no lo hubiéramos destruido ya Genial Y vamos a disfrutar del vértigo Una vez más Vale, os lo cuento ya, eh No creo que haga más misiones De este tío Si el plan es este He subido a la torre 27 veces He tenido... Bueno, 27 es una exageración Pero un montón Me vale He subido un montón de veces He tenido que disparar A las antenas Desde el helicóptero Porque eso es lo que no hacía Que no se activara Esto y tal Cuando estaba dentro del helicóptero Se ha puesto en marcha el helicóptero Y me ha expulsado Sin mediar palabra del helicóptero O sea, simplemente Me ha tirado Me dice que monte en el helicóptero Y vaya con él Pero me ha expulsado del helicóptero Con lo que No ha servido de nada Tengo que volver a subir Por enésima vez Y espero que esta vez El tío Me lleve a alguna parte Y completemos la misión Porque si no lo hago Tampoco puedo grabar Así que No hagas nada Vale Sigue a Larry Tengo que seguir a Larry Pero como veis Larry no hace nada Larry, te voy a volar La puta cabeza Estoy hasta la colonilla Ahí ¿Qué te parece? Misión fallida Prefiero esto Prefiero esto A lo que estaba pasando Que es que se había bugueado Me tiene súper frito El colega Así que veremos A ver si con esto Se refresca la Vale Ya no te puedo seguir Sí, gancho Vale Tío ¿Qué me llevas? Vale Por fin Aleluya Hermanos La misión Avanza No hay vuelta No hay vuelta atrás Si Cierna Tú y yo No trabajamos juntos Olvídate de Folgen Bueno Olvídate de todo el planeta Espero que te guste correr riesgos Nos ha faltado un pelo Me alegro de seguir Hay un término científico para lo que nos amenaza ¡Linígenas! Pero no de los divertidos que hacen experimentos en el patio de tu casa No, no, no Estos son unos egoístas y unos gilipollas Bueno Larry muy bien El bug muy mal Bugazo grande Hasta el extremo de sal del helicóptero Perfecto Pues salimos del helicóptero Y lo dicho Me ha pasado de todo Ha sido el horror Vale Voy a ver si puedo grabar Si es así Gente Pues no Tengo que continuar Vamos Boomer Vete para allá Bueno Me has detectado la mayoría de la gente No, no, no Atacando no Bueno, sí Vale, ataca Da igual Tú ataca Perfecto Pues no hemos conseguido mucho ¿A quién vas a contarle que estoy aquí? Mamón Bueno Creo que pasaré ya del tío este Del avión Que está bien, eh Pero es que te facilita mucho las cosas Y lo de siempre Lo que más me molesta de todo Que es Que no se calla ni bajo del agua Me habla encima de las misiones No tengo munición Veo al objetivo Marchando una pasada Ya lo veo Boomer, ¿qué te ha pasado? Creo que iré a salvar Algunos de los animales En la siguiente misión que haga Y usaré el animal En lugar de De a estos Peñazos de peña Que lo único que hacen es Molestar Vale, aquí creo que además Ya lo miramos todo En su momento Con lo que ¿Qué tenemos que hacer? Amigo Espera a Larry Perfecto Pues esperamos a Larry Larry Estoy esperando Genial Ahora sí Vamos a poder Grabar Y con ello Pues Dejar el vídeo aquí Hasta el siguiente Que como siempre Será pronto Y hasta entonces Gente Pues nada A esperar un poquito Y poca cosa más Lo dicho Dejo aquí el vídeo Nos vemos en el siguiente Y hasta entonces Que vaya todo Muy bien